¿Qué es la Oficina de Empleo? ¿Qué es la Oficina de Empleo? Sino también capacitación de cómo formar un presupuesto, de cómo presentarse, de cómo cobrar, de cómo manejarse en el mercado laboral. También podemos tener algunos beneficios a través del Ministerio de Trabajo de la Nación, donde tienen algunas líneas de programas para compra de herramientas y demás. Así que es bastante completo y estamos con muchas ganas de darle una mano por ahí a un sector. Por ahí el mercado no los tiene muy en cuenta, porque ya se ha profesionalizado mucho la búsqueda del empleo, secundario mínimo y después hasta terciario y con oficio. Así que hay mucha gente que está quedando fuera del mercado. Entonces darle una mano a través de esta red, conformarlos y difundirlos para que mejoren su empleabilidad. ¿Hay alguna oficina en particular que están buscando? No, todos. Todos los que sean de gran demanda en nuestra población, lo que es plomero, gasista, arreglador de mampostería, pintores, electricistas, de todo. También pueden hacerlo en su casa, como costureras, tapiceros, lo que sea. ¿Qué deben hacer, inscribirse, vengan a la oficina? Vengan a la oficina, como te dije, domicilio en Jesús María. Se presentan a partir del próximo lunes 18, se pueden ir presentando de 8 a 13, aquí en Yadarola 590, y vamos a ir armándolos. Una vez que tengamos con forma un universo que nos parezca conveniente, vamos a comenzar con la difusión. ¡Gracias!